Es difícil saber qué grado de coincidencia tienen los socialistas entre ellos. Habíamos visto que practicaban una cosa en Guipúzcoa. Luego hemos visto que lo que practican en Guipúzcoa lo quieren santificar en Álava, poniendo en la ponencia política. No sabemos lo que piensa Pachi López y no sabemos lo que piensan en Madrid. Por tanto, yo creo que es bueno también que se aclare esta posición. Es decir, hasta qué punto el Partido Socialista Euskadi o el Partido Socialista Obrero Español creen en la ponencia política de Charlie Prieto. Y de los socialistas alaveses. Y si esa es la línea de futuro que nos ofrecen. Y yo creo que es bueno que eso se pueda plantear y que por tanto puedan ofrecer un proyecto, el que ellos quieran, que sea coherente. Y si dicen, no, nuestro proyecto es en el apoyo de Bildu. Bueno, pues que lo digan todos. Lo que no se puede tener es un proyecto en un sitio y el proyecto contrario en otro sitio. Y un dirigente que diga una cosa y otro dirigente que diga exactamente lo contrario. Creo que tienen que hacer un esfuerzo de clarificación que sería bueno para todos. Y yo deseo que además esa clarificación vaya en el sentido de una moderación, de una centralidad y de volver a un terreno en el que nos podamos encontrar. Eso es lo que yo deseo. Porque es que les hemos apoyado durante cuatro años en el gobierno vasco. Y les hemos apoyado con lealtad. Y nosotros creíamos en el proyecto. Ahora estamos descubriendo que ellos no creían en ese proyecto. Solo creían en los votos del Partido Popular. Pero no creían por lo visto en el proyecto. Pues es un poco decepcionante. Entonces me gustaría que esta posición se pudiera aclarar. Gracias. 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 Gracias.